Mis amores, ¿cómo están? Gracias por pasar aquí cuando miren este little mini vlog. Nomás quería decirles que ahorita vine aquí a recoger a mi hija y a mi nieto de la escuela. Mi otro nieto estuvo un poquito malo, tiene un fiebre, creo, por el clima, que está haciendo calor y luego hace frío y luego calor. Pero, mis amores, no me he olvidado de ustedes. Ya saben que aquí la tía siempre con ustedes. Siempre, siempre, siempre. Solo quería decirles que ya, disculpen por ese ruido, pero es que ando en la calle. Ya pasó como una moto. Como les digo, vengo aquí a recoger a mi niña y a mi nieto. Mi otro nieto, pues, está malito. Ya el tío Miguel me acomodó la otra sala. So, al rato que entre mis amores, les voy a enseñar la otra sala. Que ya la estoy acomodando un poquito porque como tengo a mi otro nieto chiquito también, porque es un mamá, fue a trabajar. So, um, yeah. Este, lo he tenido conmigo, pero, 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 ya casi estamos terminando. Es un proceso de estar limpiando la casa. Es un proceso de estar, um, escogiendo cosas que no quiero. Pero es que así es la vida, mis amores, cuando tienes casa. Pasa, uh, viene Summer, ya ves que compras cosas para Summer, ya viene el frío, tiene uno que aguardar las cosas para el frío. So, así estamos, mis amores. Ya la tía ya mero acaba. Solo le quiero agradecer, de verdad, de verdad, a, a Hilda por ayer, verme hecho un en vivo a mi nombre para felicitarme. Muchas gracias, Hilda. Y claro que sí, mis amores. Como dice Hilda, todos para arriba. Todos, todos. No hay que dejarnos. Siempre hay que seguir adelante. Aquí vamos a estar para seguir luchando con ustedes, para que lleguen un día a su meta, para que se sientan orgullosos de ustedes, mis amores. Claro que les he dicho, tenemos altas y bajas, pero olvídense de las malas vibras. Sigan adelante con las buenas vibras y verán que todo va a fluir bien. Si me meto, me meto hoy como a las, a las cinco, por ahí, porque todavía ando acomodando. Tengo un desastre allí en la cocina, por estar moviendo la sala, porque tenían que acomodarla. Los, como los sofás venían en pedazos, en pedazos, o tengo que ponerla en, um, tenía que conectarlos, pero ya los aconecté. Eso, sí, mis amores, ahí anda la tía todavía, para atrás y para adelante. Ya estoy sacando lo último y, como les digo, tengo unos closer que estaba haciendo, pero estoy haciendo todo con calma, porque no quiero que se me vaya a ir una cosa que quiera o tirar una cosa que, que sí quiero. ¿Me entienden, mis amores? Lo importante es de que todo se haga con calma, como he dicho, todo con calma sale bien. Pero sí, mis amores, muchas, muchas gracias a todos, especialmente a los que todavía siguen aquí conmigo apoyándome. Yo voy a seguir siempre apoyándolos. Entonces, nada es diferente, mis amores, hacia ustedes. Yo, la tía aquí sigue igual, nada más que no me he presentado ayer, porque hubo muchos en vivos, mis amores, la verdad. Y hay que darles, y también les vamos a empezar a dar también su tiempecito a los que quieren hacer en vivos, a los que les dije que ya empiecen a hacer vivos para que tarde o temprano vayan a monetizar, mis amores. Ayer, Oro tuvo su primer en vivo. Me alegro. Felicidades, Oro. Faltan muchas, muchas y muchos para hacer en vivos si quieren monetizar, mis amores. Hay que ponernos de acuerdo para que yo no más les diga, ¿saben qué? A las 5 entro a mí en vivo. Pero si ustedes quieren hacerlo más temprano, entonces yo, yo, yo a las 6 o 6 y media, lo máximo, puedo entrar a hacer mi en vivo para ayudarlos de 6, 6 y media a 9, 9 y media, lo máximo que puedo estar. Porque ya ven que los niños van a la escuela y los tengo que preparar. Pero sí, mis amores, de las 6 para arriba, para abajo, ustedes escojan sus horarios para poder hacer sus en vivos. Y si un día yo voy a hacer un en vivo y los miro haciendo su en vivo, yo me sé esperar, mis amores. Lo importante es que ustedes hagan sus en vivos, empiecen a meter horas. Ese es un consejo que les da la tía. Les voy a seguir dando muchos tips, mis amores, cómo llegar para que lleguen, mis amores, pronto a monetizar y lleguen a hacer lo que todos hacemos. Pero hay muchas personas que no les quieren ayudar, no los quieren apoyar, no les quieren decir cómo están las cosas. Y yo sí, mis amores, Hilda, lo que es Hilda Kitchen Blogs, yo, Catracho y entre muchos más, claro que sí los ayudamos y les damos tips, les damos consejos, les damos muchas cosas, mis amores, para que ustedes lleguen allí. Porque un día estuvimos así, empezando y queríamos que muchos los ayudaran. So, mis amores, prepárense, empiecen a practicar en vivos, no les consejo que se tarden mucho porque más se tardan, mis amores, más ustedes van a tardar en monetizar. ¿Me entienden, mis amores? O sea, ese es otro tip, mis amores, que les quiero dar. Que no, si ustedes quieren monetizar, pronto hagan en vivos. Esténse allí las más horas que se puedan, mis amores. Saquen temas, platiquen con todos. Todos son bienvenidos. Más personas tengan alrededor de ustedes, mis amores. Hagan, hagan. Este, si quieren monetizar rápido, pero si quieren ir despacio, tampoco no digan por qué no, por qué no avanzan. O sea, es tu mansión, tu mente, tú decides qué tan avanzado quieres ir, tú decides qué tan avanzado, hasta dónde quieres llegar para monetizar rápido. ¿Me entienden? O sea, está en ti. Nosotros nomás damos consejos, nosotros damos ayuda, apoyo, pero mentalmente ustedes son los que tienen control de su mente si deciden hacer sus en vivos pronto y sus horas. Ahora, si no tienen, si a ustedes les da pena o no quieren salir en las cámaras o no son de personas de en vivos, entonces sigan haciendo blogs, sigan haciendo sus videos, pero traten de hacerlos un poquito más larguitos, pero también es más lento. Entonces, también eso tienen que ver ustedes. Tampoco pueden decir, ay, porque ya, ya voy para siete meses, ocho meses y todavía, porque son cuatro mil horas, mis amores, no son cinco horas, seis horas, son cuatro mil horas. Cuatro mil horas no son fáciles. Se ve, se oye y se puede decir, pero hacerlas no es fácil. Por eso les aconsejo, mis amores de la tía, hagan en vivos si quieren monetizar pronto. Y con todo respeto, cuiden sus mansiones, cuídenlas bien para que cuando ya estén en revisión no les hagan nada. O sea, acuérdense, no copyright, no links, no números, no, no hablen algo que YouTube no le gusta, como política, violencia o matar. Nada de eso, mis amores. Ustedes saquen bonitos temas, saquen cosas que quieran, escribanlas, hagan una, como una libreta donde que mañana van a hablar de esto, mañana del otro. O sea, pueden estar cocinando, pueden estar enseñando un postre mientras están platicando. Ese es otro chip que les voy a dar. Arreglen una esquinita como yo la arreglé. Pongan cosas que les gusta a ustedes, que les llama la atención para que se sientan cómodas. Hagan postres mientras están hablando con ellos, ellos están viendo cómo está haciendo. O sea, cositas así para que se entretengan ustedes y se entretengan su audiencia. Yo más o menos les voy a seguir estar dando chips, mis amores, por lo mismo, para que ustedes moneticen. Y como les digo, tienen una pregunta o tienen una duda o tienen miedo de algo, busquen a Catracho, busquen a Hilda Blogs, busquen a Liliana Bordados Blogs, busquenme a mí, busquen a personas que sí les van a ayudar y a otras más, mis amores, porque somos un equipo. También hay hombres, ahí está Gio, ahí está Corazón de la Sierra, ahí están muchos, mis amores, que también les van a dar consejos, les van a ayudar. No se detengan, no se detengan, no hay nada que no puedan ustedes avanzar. Y no hagan excusas, las excusas no vienen. No digan no podemos, no digan es mucho, no digan nada de eso, mis amores. Sí se puede y lo vamos a hacer. Les estoy dando un ejemplo mío, que yo nunca pensé estar en YouTube, nunca pensé estar allí con ustedes, nunca pensé en mi vida que iba a monetizar y aquí estoy a esta edad, mis amores. So, creo que ustedes también pueden hacerlo, lo van a hacer. Nunca digan que no pueden. Ese tip, agárrenlo de mí, que yo nunca, no importa que no esté en YouTube, estoy hablando en general, en mi vida, en mi casa. Cuando me enseñe a hacer una cosa, la voy a hacer porque la voy a hacer. Siempre en tu mente, trabaja tu mente. Tú vas, como les digo, ustedes van a trabajar como su mente quiera. Ustedes mandan en su mente, entonces ustedes deciden y sí se puede. Todo para arriba, todo para arriba, nada para abajo, mis amores. Sí va a haber de todo, de todo, gente que no los van a querer, gente que les va. Pero como dijo Elida Kitchen Blogs, el Elida Kitchen Blogs, no les hagan caso a eso. Ustedes sigan para adelante porque esa gente lo que no quiere es que ustedes moneticen, quieren que se desesperen, quieren que se salgan, quieren que ya no estén allí. Y pues ellos no, ellos no les van a dar la felicidad porque al salirse y a darles gusto, ustedes, cuál fue su esfuerzo para que están allí. Y ellos se quedan allí riendo, destruyendo además gente. Bueno, mis amores, ya están saliendo los niños, los dejo, mis amores, los quiero mucho. Pa' adelante todo, buenas vibras, las quiere la tía, ya saben, besos y abrazos. No están solos, acuérdense. Y siempre les deseo lo mejor, mis amores, donde quiera que andemos, donde andemos, hagamos, no suelten la mano de Dios. Dios es primero, siguen ustedes y después lo demás, ¿ok, mis amores? Cuídense, los quiero mucho al rato, mis amores. Ahorita voy a ir a recoger a mi niña ya porque me tengo que cruzar porque no puede cruzar para acá porque me pueden dar un check-in. Ok, los quiero mucho. Bye, mis amores.